El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llegaron la Madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. ¿Tú quieres ser morada de Dios? La primera lectura nos pone a David llevando el arca de Dios. Viene la historia desde mucho antes. Acuérdense que en tiempo de Samuel, antes de que fuera Saúl rey, ya había habido un problema, porque habían perdido la batalla contra los filisteos, y ellos pensaron que llevando el arca del Señor a la guerra, iban a vencer. O sea, utilizando a Dios, no convirtiéndose, no habiéndose convertido. Todos pensamos, ah, como yo comulgo, como yo voy a misa, como yo rezo, a mí nada me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Es una cuestión que podemos utilizar a Dios, pero Dios no se deja utilizar. Y no importa, el arca, la cogen los filisteos, porque perdieron la guerra los israelitas, salieron corriendo, dejaron el arca, pero Dios allí no quiere estar. Y entonces empiezan a tener enfermedades los filisteos, y dicen que esa causa del arca, hacen un montón de cosas religiosas, ustedes lo pueden leer en el primer libro de Samuel, y tienen que llevarla a otra parte, de esa parte también hay problemas, y se la llevan a otra parte, de ahí va David a buscarla, y también es algo tan sagrado, que alguno piensa que se va a caer el arca, y la toca y queda fulminado allí. La cuestión es que la pobre arca va a ir para un lado y para el otro, y nadie la quiere tener, pero David al final va a rescatarla, donde obede, obede donde, aquí veíamos, para llevarla a la casa de David, a Sion, la va a llevar. ¿Y cómo la lleva? En alegría, en algazara. Sería una pregunta importante. ¿Tú quieres ser morada de Dios? ¿Tú quieres que Dios more en tu casa? Porque podemos hacer actos religiosos, pero en verdad, yo quiero ser, de acuerdo al Evangelio, quiero ser discípulo de Cristo, porque lo primero que hay que hacer es, escuchar la palabra de Dios. Entonces aquí viene, este complemento, ¿no? ¿Tú quieres que Dios habite en tu casa? ¿Tú quieres ser hijo de Dios? Pues tienes que, lo primero, escuchar, la palabra de Dios. No importa que seas bautizado, aquí pone a la madre y los hermanos, ¿no? O sea, no importa que seas familia, yo soy familia de Dios, porque como soy bautizado, pues ya soy familia de Dios, ¿no? Entonces, fíjate lo importante, porque aquí, también nos muestra esta, es interesante, cómo la familia llega y no entra. Dice que se quedaron fuera, se quedaron fuera, y lo mandan llamar, que venga. Interesante los gestos, todo esto, parecen tonterías, pero son cosas que nos van diciendo, ¿tú qué le dices a Dios? Tú entras, tú te sientas a escuchar, porque son detallitos, dice, llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor, le dice, mira, tu madre y tus hermanos y hermanas, están fuera y te buscan. Aquí, entonces, hay que distinguir cosas, ¿dónde estás, afuera o adentro? Y si estás adentro, estás sentado, sentado significa discípulo, ser discípulo de Cristo. Tú eres discípulo de Cristo, que está escuchando la palabra de Dios, para poder participar de la familia de Dios. No solamente basta con estar bautizados, hay que estar sentados como discípulos, escuchando. El gesto de estar sentados, es porque, como que se habla mucho, entonces, estar sentados para poder escuchar, estar atentos a la palabra de Dios. y ya no para tanto llevar a Dios o tener a Dios, ¿no? Son signos importantes, pero si no van relacionados con la vida, no tienen sentido, ¿no? Hacemos la intronización del Sagrado Corazón, llevamos agua bendita, tantos signos, ¿o no? Pero si el corazón no cambia, si en verdad nosotros no somos discípulos del Señor, si no estamos atentos a la voluntad de Dios, además, que hemos de reconocer una cosa, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que viene a hablarnos de parte del Padre. Eso es importante, primero. Y, segundo, obedecer a lo que dice el Señor. Esa es la cuestión. Jesús viene a hablarnos de parte de Dios. Han hablado los profetas de parte de Dios, sí, pero la última palabra la ha dado el Padre a través de su Hijo Jesucristo. ¿Tú aceptas? Ayer en el Evangelio nos hablaba de eso, ¿no? ¿Tú aceptas que Jesucristo viene de parte del Padre y que a través de su palabra transmite el Espíritu Santo? Porque ayer en el Evangelio nos hablaba de que pensaba que Jesús tenía un demonio, ¿se acuerdan? Bueno, si lo escucharon, si lo vieron en sus casas, ¿no? Tenía un demonio, pensaban que tenía un demonio. Y ahí que está la cuestión. Si tú no aceptas, no crees que Jesucristo viene de parte del Padre y que transmite a través de su palabra el Espíritu Santo, pues ese es el pecado contra el Espíritu Santo. No aceptar el Espíritu Santo. Ese es el pecado más grave que hay. No aceptar o ser aquellos que desprecian el Espíritu Santo y o sea, despreciar la palabra de Dios. Aquí está. En el fondo es todo eso, ¿no? Quien despreza el Espíritu Santo, en el fondo está despreciando la palabra de Dios y está despreciando a Jesucristo y está también despreciando al Padre, o sea, a la Trinidad. Estamos viendo eso. Y es el Espíritu Santo el que dice a nuestro espíritu si somos o no somos hijos de Dios. Por tanto, entonces, esta palabra espero que nos ayude a nosotros a comprender perfectamente eso. no nos podamos quedar fuera. Es necesario entrar, sentarnos y escuchar para que así, como la Virgen María escuchó la palabra de Dios y por ella recibió el Espíritu Santo y en ella se gestó Jesucristo para que fuera hijos de Dios, para que fuéramos, seamos hijos de Dios también. Entonces, aquí está la cuestión. Los familiares se parecen, ¿verdad? Por eso decimos, uy, mira, camina como el papá, igualito, ¿no? Miren los gestos que hace, ¿no? ¿Ustedes no les pasa eso en la familia? Tiene la misma nariz, ¿no? El lunar, hay un lunar familiar, ¿no? ¿Ustedes no tienen el lunar familiar? Sí, no sé dónde lo tengan, pero lo tenemos, ¿verdad? Entonces, somos familia de Dios, es importante que seamos familia de Dios, ¿no? Nos parezcamos al Señor. Se puede decir, entonces, si somos hermanos, madre, hermanas de Cristo, si nos parecemos a Él. No tanto en que digamos, yo soy de la familia, tengo el apellido, no, tengo las actitudes, tengo lo mismo que tiene Jesucristo y es Hijo de Dios, por tanto, yo también, entonces, soy hermano, hermana de Cristo e Hijo de Dios. Que el Señor nos dé comprender esto y nos dé el estar constantemente aprendiendo a escuchar para que seamos no solamente discípulos, sino también hijos de Dios. de Dios. Gracias. Gracias.